Hola, buenos días. Les saludamos con mucho gusto Rosario, Arely y yo, al tiempo que le damos las gracias a quienes empiezan a conectarse en esta sesión del seminario Vivir el Confinamiento, con la cual estamos cerrando prácticamente este año para hacer una pausa y disfrutar del espíritu decembrino, relajarnos un poco de la dinámica cotidiana sin dejar de cuidarnos mucho en estos tiempos pandémicos. Este sábado nos acompañan Valeria y Abraham, a quienes en principio les damos la bienvenida y también les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos para hablar de un tema que es fuerte y que es necesario al mismo tiempo hablar de él. Ellos están aquí para hablar sobre los factores de riesgo, sobre los efectos que causa la violencia sexual en los niños, sobre las estrategias de prevención que podemos considerar para erradicar la violencia sexual infantil. decía un tema fuerte del que se habla poco, una realidad dolorosa de puertas adentro y que pues requiere un espacio siempre para hablar. Así que este seminario hoy estará hablando justamente de la necesidad de reflexionar que para hacer hogares felices y tener niños felices necesitamos hablar también de lo que ocurre o de los riesgos que hay en esos espacios que de pronto consideramos muy seguros. Diré únicamente que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y que 4 de cada 10 delitos sexuales son cometidos contra menores de edad, 6 de cada 10 agresores se encuentran en el núcleo familiar y por cada mil casos únicamente 10 llegan a juicio. El confinamiento ha incrementado la desprotección y el abuso sexual contra menores. Bueno pues en este seminario hemos procurado hablar siempre con especialistas en la materia y hoy no es la sección. Así que le dejo en uso de la voz a Rosario para que pueda presentarnos a nuestros invitados y después Arely pueda dar pauta para que arranque esta sesión del seminario de vivir al confinamiento. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos hoy este sábado en sus casas. Y muchísimas gracias a Valeria y a Abraham por haber aceptado participar en este seminario. Ellos mejor que nadie saben que es un tema que queríamos tratar desde hace un rato y bueno hasta ahora que los logramos juntar y decir bueno toca hablar de este tema. A veces en el seminario hemos tratado temas jocosos, ¿no? Divertidos y en otras ocasiones tratamos temas serios. Hoy justamente estamos en esta segunda dimensión, un tema serio y urgente. Antes de iniciar la transmisión decíamos que hablar sobre la violencia sexual infantil y la importancia de erradicarla es un tema del que muchos nos rehusamos a hablar. No nos gusta hablar de eso porque nos duele mucho y es casi siempre como hablar, decía yo, hace un momento como del elefante que hay en medio de la sala. Pero felizmente hay áreas, hay institutos, hay sobre todo asociaciones que se encargan justamente de estos temas. Y en ese sentido le damos la más cordial bienvenida a Valeria González y a Abraham Madero que están hoy aquí con nosotros. Valeria es abogada, ella cuenta con un diplomado sobre derecho a la no discriminación en el Instituto de Jurídicas de la UNAM y un diplomado en presupuesto basado en resultados también en la UNAM. Actualmente ella es coordinadora de vinculación e incidencia en políticas públicas de Early Institute y cursa la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. También está con nosotros Abraham, que también es abogado, él es maestro en Derecho Constitucional y es candidato a doctor en Derecho. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y tiene estudios de Derecho Comparado por la Universidad de Michigan State en los Estados Unidos. Tiene más de 10 años de experiencia en el área estratégica como asesor en materia jurídica y parlamentaria y actualmente es director ejecutivo de Early Institute. Y ambos, además de colaborar en Early Institute, forman parte de este esfuerzo que se denomina Alumbra. Ellos nos van a hablar acerca de lo que es Early Institute, de lo que es Alumbra y bueno, para ello Arely es la que nos van a dar como la pauta de la sesión de hoy. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a la sesión como cada sábado. Muchas gracias a quienes ya se van conectando. Un saludo a Irene, a Isidro, a Juan Mendoza y a Úrsula y a todos los que ya vienen aquí conectándose con nosotros a seguir como cada sábado estas sesiones. Y como ya dijeron la maestra Ibed y la doctora Rosario, pues este es un tema difícil del que no quisimos dejar pasar justo porque nuestro seminario y todas estas charlas que hemos llevado a cabo se tratan de cómo hemos vivido el confinamiento. Y los niños y las familias, pues también han vivido el confinamiento de algunas maneras y no solo el confinamiento, sino el resto de su niñez y lo que ha pasado. Entonces, nos gustaría un poco dar la palabra a Valeria para que nos contextualice sobre el tema y también que nos cuente cómo podemos prevenir o cómo podemos darnos cuenta de cuándo algo así está ocurriendo con nuestros niños. Bienvenidos. Muchas gracias, Arely. Muchas gracias, Rosario e Ivette, por recibirnos el día de hoy a nosotros, a Abraham y a mí, por parte de Early Institute y sobre todo por dar este espacio, ¿no? Para hablar de un problema sumamente complicado, pero latente en México del que tenemos que hablar y, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros preparamos una presentación muy breve. No queremos abrumarlos con cifras, pero sí nos gustaría que ustedes conocieran un poquito el panorama de más o menos en qué estamos situados. Entonces, si me permiten, comparto pantalla en este momento. ¿Ya están viendo? Sí, ya estamos viendo. Bueno. Perfecto. Bueno, primero que sepan que la problemática en cifras es compleja. De entrada, no podemos aseverar todavía la magnitud del problema que tenemos en México porque, desgraciadamente, estamos hablando de un problema que se denuncia muy poco. Aquí, si se fijan en la cifra de en medio, tenemos un dato de que aproximadamente el 85% de los delitos sexuales no se denuncia o no se abre una carpeta de investigación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para llegarnos de información es buscar otro tipo de indicadores, por así decirlo. Según Lendire, que es una encuesta que se realiza a nivel nacional a todas las mujeres, una de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años. Nosotros sabemos que esto es aproximadamente un 4.4 millones de mujeres en México y es un dato sumamente alarmante. Esto es solamente las mujeres que contestaron esa encuesta. Y ojo, solamente estamos hablando de mujeres porque la encuesta no se hace a hombres. No tenemos forma de saber aproximadamente cuántos hombres están siendo víctimas de violencia sexual. Pero bueno, obviamente tenemos las cifras con base en el Secretariado Ejecutivo de los delitos que sí se denunciaron. Y con respecto a eso, tenemos documentado que en 2019 hubo 51.662 delitos sexuales y el 44% se trataron de delitos de abuso sexual. También sabemos que es un dato que continúa incrementando porque comparamos estas cifras con las del 2015. Y estamos hablando de un 64% de incremento. Entonces, es un problema que no se detiene. Al contrario, continúa incrementándose y tenemos que prestar especial atención. No quisimos dejar de mencionar en esta presentación que el tema de la violencia sexual infantil se encuentra posicionada en un contexto sumamente grave de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. No solamente estamos hablando de violencia sexual, sino que las niñas, niños y adolescentes son sumamente vulnerables en general. Son víctimas de violencia y no los estamos protegiendo de manera adecuada. Entonces, por eso quisimos también traerles algunas cifras de lo que hemos detectado. 200 víctimas de trata de personas, 97 víctimas de feminicidio menores de edad y 90 víctimas de rapto. Esto es lo que tenemos documentado en 2019. Por ejemplo, 6 niñas y niños víctimas de homicidio cada día. Son cifras sumamente alarmantes y no queremos que solamente se queden en números, pero es muy importante que tratemos de dimensionar. Y ojo, esto es de lo que sí se tiene reportado. Recordemos este porcentaje. Estas cifras que mencionas de las 200 víctimas de trata de personas, de 97 víctimas, son las personas que se han acercado a ustedes o de dónde recaban esos datos. Entiendo que son del 2019, de todo el año. Perdóname, estas cifras sí son denuncias. Estas son bases de datos que tenemos del Secretario Ejecutivo de las denuncias que se han presentado. Aquí, digamos, uno de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años. Este sí es un dato que arrojó la ENDIRE, esta encuesta que realiza el INEGI a todas las mujeres. Pero estas últimas cifras que les di sí se refieren a denuncias. Y si me permiten, digamos, no solamente nos quedamos ahí, porque como les digo, sabemos que se denuncia muy poco. Entonces, también nos fuimos a indicadores de la Secretaría de Salud, ¿no? Tratamos de analizar la violencia desde un enfoque de niñez. Y desgraciadamente, los casos que llegan a este, por ejemplo, base de datos, se trata de lesiones tan graves que fueron inducidas a niñas, niños y adolescentes que terminaron en un hospital. ¿Me explico? Y por el tipo de lesiones podemos deducir que se trató de algún tipo de violencia sexual. Por ejemplo, sabemos que 26 nacimientos reportados en 2017 se trataron de madres entre 10 y 14 años. Entonces, este es un dato que, si bien no sabemos específicamente en los casos específicos, cómo se realizaron, digamos, estos embarazos, hay un fuerte indicador de que se trató de algún tipo de violencia sexual. Sabemos, por ejemplo, que en 2017 hubo 774 egresos hospitalarios por infecciones de transmisión sexual de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, aquí tenemos un dato de los suicidios. Tenemos documentados 630 suicidios en menores de edad. Aquí lo que nos indica la literatura es que estos pueden estar sumamente relacionados con temas que tienen que ver con violencia o violencia sexual. Entonces, si bien, obviamente, no podemos afirmar que todos los casos están relacionados, sí son indicadores muy fuertes del tipo de violencia al que están enfrentándose niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y bueno, finalmente, esta última cifra igual, 757 egresos por hemorragias vaginales fueron los reportados en esta base de datos en 2017. Ahí, bueno, no sé si Abraham, tú quieras comentar algo más con respecto a esto, pero lo que sí es, me gustaría cerrar sin abrumarlos, tampoco queremos darles tantas cifras, pero creo que es muy importante que estemos conscientes que es muy difícil dimensionar el panorama de la violencia sexual en México. Tenemos que allegarnos de diversas fuentes para poder más o menos calcular y dimensionar. Desgraciadamente, aún no estamos en la situación ni siquiera de poder afirmar qué tan grande es el problema. Únicamente, gracias Valeria, a mí lo que me gustaría destacar para efecto del público que nos acompaña, que nos hace el favor de sintonizarnos, es estas dos dimensiones que Valeria explica de cifras de violencia y cifras de salud han sido un poco la manera más completa que hasta el momento, desde la información pública disponible, un poco en respuesta a RELPI. Esto es a partir de la información que está disponible a nivel público, tanto en las bases de datos de violencia que mide en este caso la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional, y por otro lado el ámbito de salud, que por desgracia, como bien, muy bien lo explicaba Valeria, es ahí donde están llegando casos que no son números, no son estadísticas, son casos concretos de niñas, de adolescentes, de niños, que llegan a los hospitales víctimas de una agresión de tipo sexual, o de cualquier otra forma de violencia que, como bien también lo decía Valeria, trae aparejado uno de sus componentes, la violencia sexual. Nosotros vamos a entrar ahorita a esta parte de lo que Alumbra ha puesto en la mesa como su agenda de trabajo, pero desde luego el panorama de la información que hay, pues no es alentador, hay que decirlo así, es un panorama complicado, no solo porque hay poca información, sino porque sabemos a nivel nacional, e incluso a nivel global, que la violencia sexual es una violencia muy difícil de detectar, es una violencia muy difícil incluso de que se traduzca en una acción efectiva de justicia. Generalmente, este tipo de violencias ocurre, pues en un entorno cercano, hay mucho silencio al respecto, y justo por eso también eso se refleja en el tamaño de información que generalmente es escaso, ¿no? Entonces, simplemente como contexto de estas cifras que Valeria nos explicaba. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, lo que nosotros queríamos decirles, justo a raíz de que ya pudimos evidenciar que necesitamos juntar varias fuentes de información, necesitamos unir a distintos expertos que trabajan, como lo decía Rosario hace rato, desde sus trincheras, para prevenir la violencia sexual. Y este es un poco el objetivo de la comunidad de Alumbra, este proyecto colaborativo de Early Institute, la organización donde Abraham y yo trabajamos, que tiene por objeto eso, ser una comunidad de conocimiento e información, que reúna toda la información, el conocimiento necesario para poder prevenir, de dimensionar la magnitud del problema y prevenir, saber con los expertos en qué es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, si me permiten, voy a darle pie a esta segunda diapositiva. Ahora, nosotros nos enfocamos en una metodología que es la de la prevención del delito. Esta se ha regulado en muchos países y está basada en una metodología llamada prevención situacional del delito. Se trata de una estrategia que nos dice, ok, hay que darnos cuenta que cuando está ocurriendo un delito, siempre están estos tres elementos unidos, convergen estos tres elementos. Hay un ofensor motivado, o sea, que es quien comete el delito, un objeto adecuado, que es, por así decirlo, la víctima del delito, y la ausencia de un guardián capaz. Esto nos parece sumamente interesante porque si nosotros lo vemos así con respecto a la violencia sexual infantil, cuando ocurre un acto de esta naturaleza, es porque no hay un guardián capaz cerca de la niña, el niño o adolescente dispuesto a actuar para prevenir, me explico, para protegerlo de manera adecuada. No necesariamente este guardián capaz adquiere, digamos, la figura de una persona. Puede ser también una ley o una institución, una política pública. El punto es, ¿qué es lo que estamos haciendo para que este guardián capaz esté presente, listo para proteger a las niñas, niños y adolescentes que están ahí, que podrían estar en una situación de riesgo? Sí, Abraham. Sí, esta lámina es muy importante para nosotros. En Alumbra hemos hecho mucho énfasis a este proyecto. Rosario conoce muy bien también esta metodología, que en realidad no es otra cosa más que una metodología que ya está prevista en la ley. México cuenta con una ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que es una ley también relativamente joven. Y ahí, pues, al igual que en otros países que se han dedicado o que de alguna manera se le ha apostado por generar prevención del delito más que atención del delito, o que en vez de estar registrando cifras o estadísticas criminales, pues mejor vamos a invertir recursos para que los delitos simplemente no ocurran. Y a grandes rasgos les quiero platicar para mayor contexto que en esta ley se reconocen varios tipos de prevención que pueden ser aplicables para todos los delitos que existen en el país. La prevención situacional es una de ellas, pero también tenemos la prevención social, la prevención comunitaria, la prevención estrictamente que tiene que ver con el ámbito normativo. Y en Alumbra nosotros hemos visto muy adecuado esto que dice Valeria, centrarnos y apostarle a esta metodología, porque en realidad, además de que es muy sencilla, pone el énfasis en el actor que creemos es clave justo en este tipo de violencia, que es el guardián capaz. Algo que nos dice la teoría de la prevención situacional del delito es que todos los delitos, todos prácticamente, los que ustedes quieran, un robo, un secuestro, cualquier tipo de violencia, ocurren en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y nosotros pudiéramos, de alguna manera, dedicarnos a intervenir, que quizá la víctima no esté en un momento, o no esté en una determinada circunstancia que la coloque en ese supuesto. Pero lo que nos dice esta teoría es que buena parte de los delitos pueden llegar a prevenirse si existe justo un elemento, digamos, triangular, que es justo lo que decía Valeria, que es el guardián capaz, que impida que esas circunstancias de tiempo, modo y lugar se den, porque el delito va a ocurrir, siempre va a haber esto a nivel social, siempre van a ocurrir los delitos. Entonces, la idea justo en el caso de la violencia sexual infantil es darle todos los elementos, ahorita lo vamos a ver, de información, de herramientas, de atención y todas las herramientas de prevención a los guardianes capaces, que pueden ser, desde luego, los padres de familia, un maestro, cualquier adulto informado, suficientemente informado, un adulto atento, un joven, un universitario, y ahí es donde está justo la clave para que independientemente de las circunstancias que llevan al agresor a ser agresor, o a la víctima a ser un sujeto vulnerable, porque esto no lo podemos cambiar, sí podemos intervenir en fortalecer la figura de los guardianes, ¿no? Claro. Perdón que te interrumpa en ese punto, Abraham, pero justo he tenido la gran fortuna de participar en algunas de las actividades que desarrolla Lumbra, de lo cual, la verdad es que felicito enormemente el trabajo que desarrollan, y pues uno nunca tiene suficiente tiempo para poderle dedicar a este tipo de cosas. Y una de las cuestiones que más me ha llamado la atención en los distintos talleres que ustedes han impartido, es la dificultad en este triángulo súper importante como de detección de esta problemática, es detectar quién es un guardián capaz. Ese es como un problema fundamental, porque si bien es cierto que el guardián capaz uno podría pensar que podrían ser los padres, no siempre son. A veces los padres son el ofensor motivado, y ese es el principal problema que podemos llegar a tener los padres o los adultos, es decir, cómo hacen los niños, y ese es un gran problema porque son niños muy pequeñitos, y a veces no pueden discernir entre qué es permitido, qué no es permitido, qué es, digamos, cuáles son las formas de manifestar el cariño o el interés, que a veces pueden rayar de un lado al otro. Entonces, el problema aquí es que a veces ese ofensor motivado es alguien que no podemos identificar fácilmente y podría haber como un traslape en esto, y ahí es muy complicado para los niños. Por eso es tan difícil hablar de este tema, ¿no? Sí, es una excelente pregunta y un excelente comentario, Rosario, porque justo la apuesta que en Alumbra hemos hecho, hemos por ahí, sobre todo este año, hecho un énfasis en un término que nos parece muy atinado para responder esta pregunta, que es que tenemos que generar una responsabilidad colectiva. O sea, no se trata únicamente de hablarle a los papás, porque como bien dices, muchas veces, y lo sabemos, las cifras lo confirman, la literatura científica también, pues es el entorno cercano a la víctima quien generalmente cometen las agresiones, ¿no? No en todos los casos, evidentemente no se puede generalizar una afirmación de esa naturaleza, pero sí hay evidencia de frecuencia, ¿no? Al menos por la información pública disponible en encuestas, en registros de que las agresiones ocurren en un entorno cercano a la víctima, ¿no? Que no necesariamente, digo, pueden ser los familiares, pero pueden ser también amistades, los educadores, en fin. O sea, es un fenómeno muy, muy complejo. Y a lo que me refiero con lo de responsabilidad colectiva es que el guardián capaz no debe ser un concepto etéreo, no debe ser un concepto así como lanzado al aire, ¿no? No, debe tener nombre y apellido. Y nosotros en Alumbra hemos dicho de que todos debemos de ser responsables socialmente del tema. Yo como persona, mi esposa, mis amigos, los jóvenes, los universitarios, y aún aunque la audiencia es amplia, me parece que es más preciso hablar de este término de responsabilidad colectiva, más que solamente enfocar el mensaje a una sola audiencia cuando el tamaño del problema es evidentemente, pues, mayúsculo, ¿no? Entonces, justo nos parece que, por eso ahorita vamos a entrar, no me quiero adelantar, perdón, Valeria, te estoy robando tiempo. Por favor. Nos vamos a adelantar justo porque hemos hecho una plataforma en Alumbra que no me adelanto, pero que lo que hemos buscado ahí es tratar de clasificar la información para las audiencias que tienen que tener información al respecto, ¿no? No solamente centrarnos a los papás, ¿no? Porque sería, es útil desde luego, pero sería una versión parcial, ¿no? Y tendríamos que, desde luego, dar recursos a todas las personas, ¿no? Incluso a los niños, como ahorita lo vamos a comentar. De acuerdo. Ahí ya nada más, igual complementar, ¿no? Con respecto a Alumbra y lo que nosotros somos, es que, bueno, además de crear esta red de conocimiento e información con aliados, si buscamos también bajar a estrategias específicas de prevención con toda la información que se nos aporta, buscamos dar estrategias de prevención a niñas, niños y adolescentes y también a sus cuidadores. Y como lo mencionaba también ya Abraham previamente, eso lo vamos a comentar un poco más adelante, pero forma parte de toda la información y material que tenemos en nuestra página de Alumbra, mx.org. Por si quieren ir a conocer todo lo que ahí tenemos, está toda la información que aportamos previamente con respecto a estadísticas, pero también hay muchísimos tips y herramientas para cuidadores, para docentes, incluso para niñas, niños y adolescentes. Y, bueno, más adelante vamos a comentar que también traemos toda una estrategia que ha surgido a raíz de la contingencia en la que nos encontramos, con tips especiales para prevenir violencia específica que sabemos que se puede incrementar, que hay un incremento de riesgo a ser víctimas de violencia en esta época y, bueno, ahí también tenemos un apartado que seguramente les va a servir muchísimo. Me voy a ir un poquito más rápido. Abraham, aquí no sé si quieras apoyarnos con los ejes de prevención brevemente sobre los que nos hemos basado como Alumbra para prevenir. ¿Por qué Alumbra en sí misma es una herramienta de prevención? Sí, gracias, Valeria. Y bien, muy breve. Efectivamente, como decía Valeria, pues basados en esta metodología, un poco el proyecto Alumbra, lo que ha puesto en el corazón de su propuesta, de su objetivo, es crear y ahora ya consolidar consolidar una comunidad de práctica, una comunidad de conocimiento en el tema. Que lejos de ser un grupo de especialistas o expertos, pueda más bien ser el espacio de integración de todos quienes tienen un componente clave, creemos, al menos en México, para poder aportar algo a la solución. Estamos hablando de un grupo de trabajo que integra organizaciones de la sociedad civil, desde luego, que por cierto hay organizaciones con muchísima experiencia, un trabajo encomiable que han hecho a lo largo de décadas en temas de atención a víctimas, en temas de prevención, en escuelas, a través de obras de teatro, o en fin, a generación de guías, de plataformas educativas. Y que nos hemos justo propuesto integrar a esta comunidad, pero también sentar a la mesa a las instituciones públicas que tienen en sus ámbitos de atribución, generar información, atender temas específicos, instituciones también, por qué no, del ámbito internacional. Hemos logrado sumar algunos aliados de oficinas, no gubernamentales, pero del ámbito internacional, que tienen que ver justamente con estos temas, investigadores, especialistas. Y la idea de esta comunidad es al menos trabajar en cinco objetivos, que llamamos, como bien dijo Valeria, ejes de prevención. Desde generar conocimiento y soluciones de política pública, que sobre todo esta parte se traduce en sí generar información, pero sobre todo, información que nos pueda ayudar a tener un mejor andamiaje institucional, desde la parte legislativa, desde la parte de gobierno, de un poco avanzar como país en tener mejores condiciones de política pública para la prevención de esta violencia, en todas sus dimensiones, hasta pasar por un objetivo que lo consideramos también muy pertinente, es que esta comunidad sirva como de laboratorio, de alguna manera, mesa de práctica, es una mesa de ejercicio para poder revisar lo que cada actor hace, mejorarlo, difundirlo, amplificarlo, crear soluciones conjuntas, ¿no? Ahorita vamos a dar un poco más detalle de esto y me permito rápidamente algunos temas ahí de obviamente dirigir acciones estratégicas a brindarle mayores herramientas a quien tiene en su poder o en sus atribuciones el educar, ¿no? A los educadores, a los cuidadores. Y el quinto, me parece que es central, ¿no? Que es justo de lo que hablábamos ahorita, que Alumbra sea un pivote, una plataforma que pueda brindar conocimiento simple, ¿no? Sí, generar información estadística, sí, el tema legislativo, pero también generar información puntual, responder preguntas concretas a actores diversos que necesiten información para saber qué hacer, qué no hacer, dónde denunciar, cómo atender casos de manera específica, ¿no? Por eso también en Alumbra hemos visto que es necesario fortalecer de manera permanente los conocimientos y habilidades de cada uno, ¿no? Como se los decía al principio, de cada persona, de cada uno de los actores que pueden ser útiles para la prevención. Adelante, Valeria. Sí, gracias. Y bueno, nada más aquí les platicamos un poco para que vean más o menos, ¿no? Quiénes son nuestros aliados. Somos más de 40 organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno, agencias internacionales. Se fijan por ahí, aquí está el DIF Estado de México, Fundación Juconi, Corazones Mágicos, Guardianes, Adivac, Antenas por los Niños. Son organizaciones que atienden de manera directa, situaciones como esta, pero también, obviamente, instituciones de gobierno, el Secretario de Ejecutivo, que es con quien destacamos las cifras de denuncias que les comentábamos en un principio, el Instituto Nacional de Pediatría, con quien hemos realizado investigaciones para saber cómo está el problema en aspectos de salud, el Senado de la República, desde la Comisión de Niñas y Adolescencia, en fin, UNODC, USAID, Fundación Carlos Slim, Fundación Paz, en fin, estos son solo algunos de todos los aliados con los que trabajamos de manera muy colaborativa, ardua, todos desde sus trincheras por prevenir la violencia sexual infantil y creo que estamos poco a poco haciendo un gran esfuerzo para poder prevenirlo, estamos en ese proceso y bueno, vamos muy bien, aquí nada más comentarles que obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es realizar mesas de trabajo, reuniones colaborativas, aquí son algunas imágenes del conversatorio, los conversatorios que hacemos anualmente con todos para organizar y planear todas las metas para el próximo año. Hemos dividido nuestro trabajo, por así decirlo, en tres aspectos que consideramos prioritarios en estos momentos que es una agenda en común con respecto a la comunicación, una con respecto a la incidencia legislativa y otra con respecto a la prevención. Estas son mesas de trabajo con las que nos unimos en la comunidad y vamos afinando mensajes, por ejemplo, de comunicación que queremos transmitir, cómo transmitirlo, cómo llegar a las audiencias que consideramos prioritarias, cuáles son los mensajes que queremos enviar de prevención para que todas y todos los tengamos presentes. En la incidencia legislativa estamos trabajando codo a codo para crear propuestas de política pública, de iniciativas legales en temas que consideramos prioritarios, cuestiones que deben de cambiarse, modificarse, por ejemplo, la prescripción de los delitos, por ejemplo, o evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes al momento de denunciar. Y bueno, todos desde su experiencia pues vamos juntos armando todo este trabajo y una agenda para juntos como comunidad unirnos y proponer un cambio con base en experiencia y conocimiento. Y por supuesto el tema de prevención. Aquí estamos trabajando herramientas de prevención desde la experiencia que tienen todas las organizaciones que lo trabajan, desde los investigadores que saben lo que se está haciendo para poco a poco ir construyendo una agenda específica para conocer cuáles son realmente elementos que nos pueden ayudar a prevenir la violencia sexual infantil. Aquí Abraham, no sé si quieras comentar algo más con respecto a estas tres mesas. Sí, sí, simplemente tratando de ir como clarificando el objetivo que nosotros perseguimos con estos grupos de trabajo, más que ser grupos de trabajo insisto necesariamente técnicos que lo son, ¿no? Finalmente, pues, con el nivel de la participación que hemos tenido que francamente nos ha sorprendido muchísimo en Alumbra la buena disposición de todas y todos los colegas que han integrado estas mesas. El reto que queremos vencer es un poco poder generar agendas conjuntas reales de trabajo, ¿no? Que me parece que en México ese tema pues es todo un reto, yo siempre lo digo, es como un cambio de paradigma, ¿no? De que podamos romper con esta visión de que crear una agenda de trabajo, una agenda de resultados con objetivos específicos muy bien definidos solo le corresponde al gobierno, ¿no? Y que, pues, poco podemos colaborar entre organizaciones, entre actores, incluso sociedad civil junto con el gobierno. Y lo que hemos visto aquí es todo lo contrario, o sea, que se sientan en la mesa desde instituciones del ámbito de seguridad, los DIF, por ahí participa el DIF del Estado de México y ha tenido una participación pues muy amplia durante, desde que se, por ejemplo, se creó la comunidad en temas de comunicación, sugiriéndonos mensajes, el Instituto Nacional de Pediatría que está en este caso representado por la doctora Abigail Casas, una especialista de primer nivel tanto en la parte clínica como obviamente en la parte de investigación, participa, por ejemplo, ha participado pediatría sugiriendo los mensajes de comunicación a las organizaciones, ¿no? Esto es algo muy rico porque se rompe este esquema rígido, vertical, árido, ¿no? De que el gobierno es gobierno y sociedad civil es sociedad civil y que pareciera que cada quien anda en sus pistas, ¿no? Un poco estas mesas es presentarnos todos en el mismo nivel, ¿no? Homologarnos de información, que esto es, pareciera que es algo fácil, pero es justo lo que más trabajo nos ha costado en sentido positivo, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita porque el poder estar todos al mismo nivel de información, tener diagnósticos conjuntos, compartir mensajes de comunicación homologados, revisar los manuales, los recursos de prevención que se están trabajando por cada uno de ellos y ponerlos a disposición de la propia comunidad, pues ha sido una experiencia donde pues hemos visto que es posible, ¿no? Es posible unir esfuerzos y más para esta temática. Simplemente quería hacer esa acotación, Valeria. Y yo quisiera nuevamente ahí que es la parte más difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo poder identificar? Decía Rosario hace un ratito, para los niños y las niñas es quizá muy complicado tener como los elementos que les permitan identificar un posible riesgo. No obstante, sabemos que no, que a veces en el entorno familiar siempre también hay personas que pueden ir detectando en el entorno familiar, comunitario, escolar, ¿no? lo que decías, el riesgo está en esos espacios para los niños y para las niñas. ¿Cómo identificar también como adulto cuando un niño está pasando por un momento de riesgo? A lo mejor el niño ya ha sido de alguna manera ha tenido algún acercamiento de riesgo y ya está reaccionando de alguna manera. ¿Es posible tener como también estos elementos, estos factores de riesgo que nosotros como adultos podamos identificar? Sí, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta porque justo viene una explicación de la plataforma, de la plataforma alumbra.mx.org y me adelanto para igual fluir un poco con tu pregunta, con la charla. Nosotros, por ejemplo, justo en la mesa de prevención, en esta mesa que explicaba Valeria, lo que hemos hecho ahí es darnos a la tarea con cada uno de los miembros de la comunidad de reunir los materiales que ya se tienen, ¿no? Que, por ejemplo, son materiales que han trabajado por años diversas organizaciones y uno de ellos precisamente, que de hecho, ahorita lo podemos explicar, de la Fundación Carlos Slim, nos habla, por ejemplo, de los efectos, de los factores de riesgo y de los, digamos, por así decirlo, las señales de alerta que hay que tener presentes cuando un niño o niña está siendo víctima de algún tipo de violencia, ¿no? La pérdida de confianza en los adultos, los sentimientos de tristeza, culpa, vergüenza, baja autoestima, desde luego temas que tienen que ver con cambio de comportamientos, problemas de aprendizaje y ahí hay una serie, por ejemplo, para darte un dato puntual, ¿no? O sea, una serie de recursos que estamos dirigiendo, por ejemplo, a los padres de familia para que puedan tener las herramientas básicas de conocimiento que obviamente han sido de alguna manera puestas a disposición de muy buena fe por organizaciones, por especialistas de la comunidad y que justo van enfocadas a responder esta pregunta, ¿cómo detectar los efectos de la violencia? ¿Cómo de alguna manera identificar un determinado factor de riesgo? Te mencioné, por ejemplo, alguno que es este recurso que ha puesto a nuestra disposición el programa de educación inicial de la Fundación Carlos Slim. Ahorita le pediría a Valeria que abunde un poco más sobre esta sección, pero justo lo que hemos hecho en esta sección de prevención es dividir un poco los públicos, ¿no? Información que necesariamente creemos debe ser consultada por los padres o los cuidadores, ¿no? No solamente los papás, también los abuelos o algún tutor, ¿no? Cómo identificar, cómo estar atento al comportamiento de los niños, a mantener obviamente una supervisión de lo más elemental, recursos que van dirigidos para el consumo e información de niñas, niños y adolescentes, para que ellos sepan cómo actuar, cómo prevenir, qué hacer, cómo transmitir estas ideas en caso de que hayan sido víctimas de alguna agresión, seguridad en línea, recursos que van dirigidos también a docentes. ¿a qué voy? A que justo esta pregunta que lanzas es un poco las que nos hacemos en la comunidad, ¿no? Oye, ¿y qué tipo de material crees que responda a esa pregunta o debamos de darle mayor difusión, generar estrategias de comunicación a partir de tal o cual material, o guía, o práctica? Entonces, justamente es la idea. Aquí a mí me gustaría complementar lo que menciona Abraham. Sí, o sea, es que mencionamos la plataforma porque consideramos que es la herramienta que pueden tener ustedes al alcance para informarse. Porque, bueno, la violencia sexual infantil se puede prevenir y el primer paso es informarse. Pero aquí como, ahorita si quieren les platico un poquito más de las secciones, pero para responder un poco directamente a la pregunta que nos hacías, yo aquí ya traía preparado esta página. Es, por ejemplo, una de las herramientas que mencionaba Abraham. El semáforo corporal aportado por la Fundación Paz. Esta es una organización aliada de nosotros con sede en Jalisco que ha elaborado esta herramienta que le llama así el semáforo corporal porque le dice a los niños y a las niñas que deben de conocer su cuerpo y deben de saber nombrar las partes de su cuerpo, conocer cuáles son sus partes íntimas, cuáles partes no pueden tocar y creo que esto es, por ejemplo, una herramienta muy buena con la que podemos trabajar con niñas, niños y adolescentes. De entrada, ellos tienen que saber nombrar su cuerpo porque cosas que hemos nosotros documentado, por ejemplo, es que los agresores se valen de otros nombres de partes íntimas para que se genere una especie de juego, me explico, entre el agresor y la niña, el niño o el adolescente. Y cuando los niños desde su inocencia, por ejemplo, mencionan que el agresor tocó su parte íntima, por ejemplo, mi lápiz, en lugar de decir mi pene, muchas veces es difícil para los cuidadores saber o poder identificar que se trata de una conducta violenta, sexual, ¿me explico? También, por ejemplo, creo que aquí lo traía, sí, estas herramientas de prevención. La CNDH tiene un documento muy interesante sobre herramientas que ellos consideran de prevención para cuidadores. ¿Qué deben de hacer con niñas, niños y adolescentes? Pues aquí dice proporcionar apoyo y cariño, garantizar ambientes familiares respetuosos, enseñarles desde temprana edad, aquí lo que ya mencionábamos, el nombre de las partes de su cuerpo, incluyendo los genitales, hacerles saber que ninguna persona puede tocar sus genitales ni hacerles caricias. Si manifiestan que hay personas que los molestan, no ignoren su relato, ellos no mienten, siempre hay que saberlos escuchar, no alarmarnos para asustarlos, sino escucharlos con tranquilidad, decirles que están ahí para escucharlos, fortalecer esa confianza y no dudar nunca de ellos. Procurar no perder de vista a sus hijos o hijas en eventos, buscar información sobre las conductas de violencia, factores de riesgo y protección, como les decíamos, es que lo más importante es que se informen, que vayan a sitios especializados como el de alumbra.mx.org y vean todo el sin número de materiales con los que pueden digamos empoderar, yo siempre lo digo así, no hay que empoderar, darles ese poder a niñas, niños y adolescentes, herramientas para que ellos sientan esa facultad de poder oponerse a algo que no les guste, de poder identificarlo. También tenemos documentado que muchas personas que fueron víctimas en su infancia ni siquiera se dieron cuenta en ese momento que estaban siendo víctimas de violencia sexual hasta tiempo después, entonces dotarles de este tipo de herramientas es sumamente importante. Y bueno, termino, ¿no? Los doce pasos, bueno, los doce herramientas de prevención de la CNDH, esto es muy importante. El siete, que el de conductas, no, el ocho, perdón, el de conductas de obediencia absoluta hacia las personas, a mí siempre, yo como mamá, traté de no reproducir una conducta que, con la que creció mi generación y yo creo que muchas generaciones, de salud a todos de beso a fuerzas, ¿no? y entonces, de pronto, pues, había personas a las que los niños, hay personas a las que los niños no quieren saludar, simplemente porque a veces no los conocen y aunque los conozcan, no tienen esta empatía para saludarlos tan afectivamente y una, digamos, una práctica común de los padres, es decir, tienes que saludar a todos, tus tíos, tus primos, tus abuelos y yo creo que, sí, es decir, la diferencia entre una buena educación en el sentido de decir, saluda a todos, di hola, pero que no se obligue a decirles, tienes que ir a saludar a todos afectivamente, creo que son de estos pequeños factores de riesgo que tenemos que respetar mucho en los niños, si no hay empatía, no están obligados a saludar afectivamente a todas las personas que están a su alrededor. Y también saberlos escuchar, quizá porque no quieren, porque se sienten incómodos en ese momento, creo que es parte de la relación de confianza y de escucha que tenemos que fortalecer con niñas, niños y adolescentes, y ojo, no solamente cuando somos sus mamás o papás, creo que, y esto está muy relacionado con el concepto que mencionábamos anteriormente, ser un guardián capaz, si vemos que nuestro vecino o no está cómodo en ciertas circunstancias, pues, prestar atención, asumir este rol de cuidadores. Una vez que tenemos esta información tan valiosa, tenemos que, por así decirlo, utilizarla, ¿me explico? Y, bueno, creo que esto ya fue muy ilustrador para decirles más o menos la importancia de contar con herramientas y elementos, de conocer lo que está pasando, de informarnos, de allegarnos a personas expertas, y, bueno, este es justo uno de los objetivos que buscamos con Alumbra. La plataforma, nosotros insistimos mucho porque, a ver, denme dos segundos, nada más me regreso a la presentación. Ajá. Esta plataforma justo busca reunir todo ese tipo de información, pero está, digamos, enfocada no solamente a cuidadores, también es importante que investigadores sepan que cuentan con información sumamente importante aquí, que pueden sacar información para hacer papers, PDFs, documentos importantes, ahí los tienen, ¿no? Y también que sepan que tenemos una, ponemos a su disposición los indicadores por entidad federativa, esto es muy importante, si ustedes, no sé, viven en el Estado de México y quieren saber cómo están las cifras del Estado de México, pues pueden venirse a la plataforma y conocer qué es lo que se está, cómo están las cifras en su estado, está desagregada por sexo, por ejemplo, creo que esta es información muy útil, de hecho, ya lo habíamos, lo hemos platicado varias veces con Rosario, ¿no? La importancia que nosotros queríamos darle a la plataforma y este proceso en el que nosotros estamos de dotar de información de manera muy educativa, muy didáctica a las personas, no solamente cuidadores, pero también, bueno, investigadores, tomadores de decisión que sepan que aquí es una herramienta que ponemos a su disposición totalmente abierta para continuar evolucionando con la investigación y por supuesto responder a la pregunta ¿y yo qué hago? y bueno, ya sin afán de, digamos, ya sin profundizar tanto en la plataforma, nada más que sepan, ¿no? Estos son los rubros que ya les comentamos Abraham y yo que contienen, que se contienen en la plataforma e invitarlos a que vayan a ella y finalmente a mí me gustaría platicarles un poquito porque creo que también es muy importante, denme dos segundos, nada más encuentro esa, esa, ah bueno, aquí estos son los recursos para prevenir, esto es muy importante también, en alusión a lo que mencionaba Ivette, también tenemos una sección de recursos útiles para hacerle frente al COVID, son muchas herramientas específicas que hemos reunido junto con la comunidad que les van a dar varios tips sobre cómo prevenir violencia en este tipo, en esta contingencia que si bien sabemos algunos indicadores, creo que también es importante prestar especial atención, ¿no? porque se incrementan los riesgos y finalmente si me permiten, creo que también es muy importante poner a su disposición y conocimiento que contamos con una herramienta que se llama Alumbra Contigo, esta herramienta es una plataforma que surgió por así decirlo a raíz de la contingencia pero que ya se quedó, nosotros sabíamos que se iba a incrementar el riesgo a ser víctimas de violencia de niñas, niños y adolescentes con esta contingencia, sabemos que están cerca de sus agresores y en esta situación iban a estar prácticamente 24-7, por las estadísticas lo sabemos, lo que quisimos hacer es de manera transversal proponer tres ejes, la prevención, la capacitación y la intervención, en la prevención traemos una campaña sumamente interesante que se llama Estamos Aprendiendo, esta buscaba justo concientizar a cuidadores sobre todo por que en muchas ocasiones no saben, como mencionaba Ivete hace rato, a veces traemos digamos aprendizajes de otras generaciones ¿no? Entonces ciertas conductas que son violentas no las vemos como violencia, incluso nos causan gracia, el famoso chanclazo, los pellizcos, ignorarlos, no sabemos que son violencia y este tipo de violencia se incrementa en la contingencia por cuestiones obvias, ¿no? Es complicado, pero sí quisimos prevenir este tipo de violencias a través de información dándoles a conocer que podemos aprender, que estamos aprendiendo a adquirir nuevas formas de comunicación, habilidades de comunicación, de convivencia sanas. Entonces, esto es parte de esta estrategia que nosotros traemos, la de prevención. También quisimos trabajar con perdón, este es la de prevención, la de capacitación. Nosotros, junto con la comunidad que son especialistas, quisimos llegar a cuidadores información básica, básicamente lo que mencionábamos hace rato que ponemos a disposición con la plataforma, también lo estamos haciendo a través de videoconferencias, webinars y talleres con de la mano con nuestros aliados, por ejemplo, si se fijan aquí está Guardianes, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional con todo lo relacionado a delitos en línea de violencia sexual infantil, Fundación Carlos Slim, entonces todo. Y ahí, por ejemplo, si hubiese un grupo de personas, madres, padres, que estén como interesados o abuelos que estén interesados en decir, yo quiero tener una charla mucho más detallada sobre los riesgos que tienen los niñas y las niñas, ¿pueden tener acceso a esas pláticas? Sí, esa información es pública y bueno, la ponemos a su alcance, toda la dejamos cargada en nuestra página de Facebook de Alumbra, entonces ustedes pueden buscarnos en Facebook y ahí van a encontrar todas estas charlas, fueron, la verdad es que fue sumamente exitoso, tuvimos muy buena audiencia y fue de muchísimo interés, nosotros esperamos continuar con los ciclos el próximo año, pero de todas formas todos los de este año que fueron en total 14 webinars, 13 ciclos, digo, 3 ciclos, perdón, de videoconferencias, cada una, cada ciclo, por así decirlo, traía un enfoque especial, ¿no? Primero, cómo detectarlo, qué hacemos cuando ya lo detectamos y cómo, cuáles son las consecuencias que puede generar la violencia sexual, entonces la verdad es que sí. Y yo también, por ejemplo, hay una de las cosas que también a mí siempre me ha llamado la atención, por un lado, sí, el tema de identificar posibles agresores y por supuesto evitar que haya víctimas en ese sentido, cuando se ha identificado un agresor y este agresor es relativamente, digo, todos sabemos que la violencia es multicausal, ¿no? También hay algún apoyo desde Alumbra o desde alguna organización para los agresores en el sentido de decir, sobre todo cuando se detecta también a tiempo que va a ser un potencial agresor. A mí me parece que se tiene que ir trabajando de manera paralela, por un lado, lograr que las personas desde temprana edad podamos identificar cuáles son los factores de riesgo y qué es lo que tenemos, de qué tenemos que cuidarnos y cómo identificar cuando estamos en una situación de riesgo y al mismo tiempo también cuando se ha identificado que alguien tiene un potencial que puede ser un potencial agresor, cómo ayudarle también para corregir esas conductas que de pronto puede también frenar. Sí, Yvette, qué bueno que haces esta pregunta porque justo está muy relacionada con el tercer punto, el de intervención que les quería platicar. Llegó literal como anillo al dedo. Antes de comenzar específicamente a platicarles del tema de la intervención, creo que es importante mencionar dos puntos. Uno, que no existe como tal un perfil del agresor. Esto es muy importante que lo sepamos para que estemos siempre alertas de que no importa el estrato social, su background, la familia en la que creció, todas, no existe un perfil específico. Pero, por ejemplo, sí sabemos que si, por ejemplo, una víctima de violencia sexual infantil no se atendió, no trató su problema, en muchas ocasiones se ha documentado que pueden convertirse en los agresores en algún momento. Por eso, también es sumamente importante que nosotros prestemos atención a uno, informarnos, como ya les había dicho, para prevenir. Dos, fomentar romper el silencio, alentar también a todas aquellas víctimas de algún tipo de violencia, que sepan que esta conducta, este hecho que pasó, esta situación, no los define como personas y que si ustedes lo hablan con personas expertas, si se atienden, eso va a pasar y ustedes van a poder continuar con su vida y reparar ese daño que se realizó en ese momento. Es muy importante. Entonces, por eso, creo que es más que nunca importante poder ofrecer una atención psicológica adecuada y eso es lo que nosotros quisimos hacer con Alumbra Contigo, ofrecer un call center y un chat en línea para, esté enfocado principalmente en víctimas de violencia sexual infantil que pueden llamarnos, de hecho, por eso habilitamos el chat porque muchas veces los adolescentes se sienten mucho más cómodos en chat, ¿no? Entonces, quisimos poner a su alcance esta herramienta que si bien no pretendemos ser una clínica psicológica, sí queremos dar contención, ofrecer este apoyo psicológico para dar contención, se compone por una llamada primera para monitorear cómo está la situación y se pueden dar posteriores llamadas de seguimiento, incluso hasta seis. No tienen ningún costo y se presta de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche. La idea es justo poder contener este tipo de situaciones y si es necesario canalizar con algunas de nuestras organizaciones aliadas para que se le dé una atención ya clínica especializada en el caso específico. Y aquí también es importante mencionar que nos han llegado incluso llamadas de personas agresoras. Por ejemplo, ahorita con la contingencia muchos hombres llegaron a llamar para decirnos que estaban a punto de ejercer violencia y que necesitaban contención. Y entonces también para eso es este tipo de apoyo psicológico para brindar contención en situaciones de crisis emocional y psicológica. La verdad es que estamos súper orgullosos porque este, digamos, es el complemento de Alumbra y es la forma en la que nosotros salimos al encuentro de todas aquellas personas que están pidiendo ayuda, pues nosotros es como se los ofrecemos. Valeria, aprovechando que están hablando de esto y la verdad es que son unas herramientas muy importantes que ahora lo que nos está ayudando Arely es a compartir en la parte de diálogo de la charla la página de Alumbra para que se pueda tener acceso a todas estas cosas. También Regina Cruz. ¿Perdón? También Regina Cruz. Sí, sí, también Regina Cruz y bueno, hay varios comentarios, ojalá en algún momento tanto tú como Abraham tengan oportunidad de acercarse al chat para contestar como dudas o incluso brindar más información. A mí me gustaría particularmente porque tuve oportunidad en alguna ocasión que estuve en uno de los conversatorios de Alumbra escuchar un tema bien interesante que planteó Abraham acerca de un reto de un reto legislativo que hay en materia de la identificación de este tipo de delitos y yo me quedé realmente impresionada con el trabajo que han hecho en términos de revisión de las leyes es impresionante pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue que no existe una tipificación clara del delito digamos como de los delitos asociados al abuso a la violencia sexual infantil y que además en cada estado de la república se considera de modo diferente de tal suerte que no hay una homologación en términos como de tipificación de estos delitos y otra cosa que me pareció absolutamente angustiante y quizá eso es importante en términos también legislativos es digamos como la obligatoriedad que existe de que se reconozca como el decir que la víctima haya dicho no esta cosa que tú la puedes explicar mejor entonces claro el problema es que como los niños chiquitos pueden decir no que no están de acuerdo con algún tipo de acercamiento esto a mí me pareció súper angustiante ¿qué nos puedes decir acerca de este tema digamos en términos legislativos nada más en términos muy generales para como dejar sobre la mesa la problemática desde la perspectiva legislativa? Sí pues creo que lo dijiste muy bien Rosario este ah sí pusiste atención en los conversatorios gracias por tu pregunta porque es un tema muy importante uno de los temas que yo creo que desde el principio que empezamos con Alumbra en 2018 advertimos que no podíamos avanzar en una auténtica agenda de prevención sino hacíamos un diagnóstico de incidencia ¿no? un diagnóstico de cómo está el país en términos normativos legislativos y cómo están sus leyes en el tema y uno de los de los puntos más preocupantes ciertamente Rosario lo dijiste bien preocupantes es que en el ámbito estrictamente penal en la tipificación de los delitos hay un desorden esa es la palabra ¿no? para decirlo de manera clara hay un desorden porque tal y como ocurre en otras materias cada entidad está tipificando está regulando de manera específica los delitos que considera ¿no? lo cual no necesariamente es malo pero se traduce ya en un problema cuando esta tipificación genera parámetros diferenciados por ejemplo en edades ¿no? hay entidades que consideran un delito de violencia sexual en contra de niñas o niños a partir de los 14 los 15 los 16 años y esto se traduce en un problema de procuración de justicia porque los ministerios públicos las procuradurías entienden de manera distinta un determinado delito esto aunado además a que hay un exceso de digamos de dispersión de las conductas delictivas tú puedes encontrarte un delito de violencia sexual en contra de niñas y niños en un párrafo del código penal abajo que dice tratándose de menores de edad la pena se impondrá ¿no? que son pareciera ahí como letras como muy muy perdidas dentro de los propios tipos penales y vemos que no hay una correcta sistematización de la regulación en este tema ¿no? entonces lamentablemente pues sí así se encuentra hoy la 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 el panorama legislativo sabemos de que hay la posibilidad al menos eso la posibilidad legislativa de que eventualmente se apruebe un código penal único que que vamos a ver si si esto ocurre y de darse el caso nosotros estaríamos por por buscar proponer obviamente al al Congreso de la Unión que aproveche esta oportunidad para poner un orden en los tipos penales ¿no? lo cual no quita que por ejemplo algunas entidades del país como Yucatán caso que me viene ahora a la mente ellos ya se han dado a la tarea de empezar a regular de manera más adecuada los delitos en contra de niñas niñas y adolescentes los delitos de violencia sexual mejorando el tema de las penas la no prescripción de los delitos de alguna manera pues incluso tipificando las conductas que tienen que ver con la violencia en línea que no todas las entidades la regulan o no se regulan de manera suficiente en fin si hay una gran tarea que hacer ahí en términos de revisión normativa y nosotros ahí en Alumbra para no consumir demasiado tiempo simplemente los invitaría que chequen una sección en la sección de datos hay una visualización específica del panorama normativo en donde podrán ver por cada una de las entidades federativas y a nivel federal cuáles son los delitos de violencia sexual que rigen y aplican en nuestro país ¿no? Traté de compartir la visualización pero creo que no se podía ver ¿verdad? claro el punto a mí particularmente me parece súper interesante porque claro por un lado está se detecta se previene pero al momento digamos como de definir ya penas concretas sobre algunos delitos específicos como hay un lío más o menos en estos términos pues no hay porque luego hay como muchas críticas o la sensación de parte de la población de que una vez detectados este tipo de prácticas no necesariamente hay un digamos como como una una caución ¿no? legal al respecto y esto tiene que ver justamente con este desorden legal que vamos si no hay un orden legal ¿cómo se va a castigar este delito? a mí me parece que es un tema incluso le sumo ahí un tema que nos hace el comentario ICA que es sensibilizar a las instituciones cuando alguien ha identificado una agresión y tiene el valor de ir a la denuncia y de pronto se encuentra también se topa con servidores que no son sensibles a esto y que revictimizan a la persona y a la familia y a las y a quien acude a las instituciones a denunciar sí ese tema es bien importante y que justo tiene todo que ver absolutamente todo que ver con el con el desorden legislativo que hay en el tema porque si en los códigos penales no se le da un adecuado tratamiento especializado a este tipo de delitos en contra de niños y adolescentes pues lógicamente los ministerios públicos los van a los van a tratar como cualquier otro delito y no es así así como se habla del tema de que hay que juzgar con perspectiva de género yo diría o sea también en el tema de niñez hay una perspectiva específica que es el enfoque de niñez y de hecho la constitución es el único adjetivo que usa para calificar un interés es el de superior y es para la infancia ¿no? en el artículo cuarto constitucional la constitución no dice nunca más la palabra superior más que el interés superior de la unión que es otra cosa pero cuando habla de derechos humanos sí dice que hay un interés superior en México y es el de la infancia y justo el problema legislativo de tanto desorden en el ámbito penal hace que el ministerio público que las procuradurías aún no estén debidamente capacitados adiestrados para entender que los delitos de violencia sexual que en este caso tengan un componente de violencia sexual hacia niñas y niños tienen que juzgarse tienen que atenderse de manera muchísimo más especializada tal y como ya lo dicta la ley en la materia pero ese es el tema por eso creemos que a mayor a una regulación más ordenada más simple más clara los ministerios públicos lógicamente van a necesariamente que atender esto con parámetros diferenciados mucho más claros y también aprovechando antes de que se nos vaya el tiempo verdad que muchísimas gracias por esta información el trabajo que hicieron de estos videos de los héroes y de los guardianes que antes de la pandemia hicieron un trabajo espectacular en colaboración me parecía que con Cinemix si nos hablan un poco de esos que fueron unos videos como dirigidos a los niños que eso me parece me pareció súper interesante por ahí ahora yo voy a compartir en el Facebook el video sería maravilloso el video que ganó pero si nos cuentan de esa experiencia ¿cómo fue? Sí, claro hicimos una convocatoria fue muy interesante una convocatoria masiva en todo el país para conocer lo que pensaba la gente ¿no? de cómo prevenirían cómo se puede prevenir el delito ¿no? y en respuesta a esto pues todos todos enviaron una idea creativa muy buena respuesta de cómo lo harían y pues efectivamente ganó este este video que mencionas ¿no? que le dice a los niños y niñas que sean superhéroes y superheroínas aquí creo que lo importante el mensaje que podemos transmitir a través de este video es que hay muchas formas de prevenir y podemos empoderar a niñas niños y adolescentes para con muchas herramientas ¿no? para conocer cuando se trata de un acto o de violencia sexual cómo identificarlo con quién poder acudir cuando no estamos cómodos atrevernos a tener confianza y decir si algo nos pasó bueno no se trata de un tema de valentía sino más bien de información de contar con esas herramientas que es necesario que tengan para poder salir y decir lo que les pasó para romper el silencio entonces básicamente ese es el mensaje de este 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 cine minuto así lo llamamos efectivamente junto con Cinemex se difundió el año pasado y tuvo muy buena respuesta antes de todas las películas pasaba y la verdad es que muchas personas se acercaron a nosotros a raíz de eso este año lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en una campaña ahora de prevención de la violencia sexual en línea que queremos hacer lo mismo también poder posicionar un mensaje a todas aquellas personas para que puedan identificar justamente ahora con la pandemia hemos notado que no estamos preparados para enfrentar la violencia en línea la violencia sexual en línea infantil todavía menos entonces justo con esta campaña que ahora viene también queremos poder transmitir este mensaje y bueno ya nada más aquí lo tienes por ahí ¿verdad Ivette? el videíto estás apagada Ivette no se te oye estoy buscando estoy buscándolo para colocarlo mientras hagan otro comentario ya les digo cuando ya lo pueda ya lo voy a abrir pero mientras comenten para colocar porque ese minuto para que lo puedan ver denme un minuto pues si me permiten ya me gustaría cerrar diciendo que los invitamos a su audiencia si nos están escuchando si quieren hablar que lo hagan aquí dejo los teléfonos de este centro de atención psicológica que es 5588 54 6653 y también el chat que es en alumbra mx.org diagonal ayuda ahí está un chat instantáneo con psicólogas listas para escuchar lo que están lo que quieren decirnos y que recuerden que se presta de lunes a viernes de 8 a 8 y no tienen ningún costo en todo en todo el país y bueno finalmente no sé habrá si tú quieras decir alguna otra cosa sí gracias Valeria y gracias de verdad nuevamente por el espacio ahorita para dar pie también a preguntas si es que hubiera algún comentario específico de mi parte la verdad es que agradecerles el espacio me parece que es siempre bien bien importante poder hablar directamente y creo que bueno si algo hemos aprendido este año es que estos ejercicios online nos dan la posibilidad de avanzar y de no detenernos a pesar de las distancias sí quisiera hacer énfasis además de esto que pide Valeria que poner a su disposición esta línea que Alumbra ha habilitado también pues decirles que Alumbra es un proyecto que se mantiene de las aportaciones de todas y de todos somos al final el día un grupo de organizaciones en este caso encabezadas por Early Institute y estamos buscando pues unir la mayor cantidad de esfuerzos no necesariamente económicos desde luego si pedimos donativos lo que sea tenemos una base de personas que nos apoyan día a día con pequeños donativos y que esto no saben lo importante que es para nuestra organización todo este esfuerzo que ustedes ven de mantener una página de realizar campañas de comunicación de generar investigación son esfuerzos costosos que son esfuerzos que hacemos a pie Rosario lo conoce muy bien y que todo el año estamos buscando la manera de buscar financiamiento buscar acercarnos a convocatorias internacionales nacionales en fin entonces toda ayuda es bienvenida para que este proyecto pueda seguir generando información para poder mantener esta línea que no tiene costo a la ciudadanía y que se suma a otras líneas de apoyo que ya existen públicas privadas y justo lo que queremos hacer el próximo año es esta campaña de comunicación entre otras cosas y ahí vamos a necesitar pues ahora sí que todas las manos posibles yo me atrevo a hacer este comercial porque creo que la causa lo merece es un tema que nos involucra a todos y creo que podemos poner un granito de arena con algún espacio con algún donativo claro y es apoyo económico pero también en especie o sea también la gente puede ayudar con lo que cada quien desde donde pueda ¿verdad Abraham? Sí, sí claro por favor muy concreto les pediría que quien quiera sumar lo que pueda lo que tenga lo que le interese por favor acuda a la página alumbramx.org ahí hay una sección específica para apoyos pues de cualquier tipo desde donativos hasta una sección de contacto en donde pueden decirnos cómo sumar cómo se ven si necesitan información si traen información y quieren hacernos llegar algún material si nos brindan algún espacio como este para poder dar a conocer este trabajo generar alianzas todo para nosotros es siempre muy importante y creo que insisto el tema lo amerita y nos obliga a un poco a estrechar manos ¿no? No tuve la oportunidad de abrir el video algo pasó ya Rosario se los dejó en el chat de este conversatorio y la verdad es que yo creo que lo que decíamos al principio de la sesión de este seminario es un tema fuerte es un tema del que poco se habla y es un tema del que se requiere romper en silencio del que se requiere que podamos informarnos creo que para mí es como la mayor digamos de todo lo que escuché hoy es necesitamos información y para tener la información estamos romper el silencio y hay que abrir estos espacios y muchos más para tomar conciencia de la problemática que enfrentamos a nivel global y cómo se acentúa en países como el nuestro voy a intentar a ver si lo logro compartir el video a ver si lo logro porque la verdad es cortitito y quizá ustedes me dicen si lo ven sí bueno ya estás compartiendo la pantalla sí y Creo que no tiene audio. No tiene audio, doctora. No, pues la verdad es que un gran trabajo, un gran trabajo de Valeria, de Abraham, de todas las personas que forman parte de... Perdón, perdón, perdón. Ya, ya, ya empezó la fiesta, ya empezó la fiesta. En los días de antaño, había dos guerreros. Mataría por un buen rollo de atún picante, guía. Creo que no es tu maltrata. Los hermanos se distancian. ¿Ahí soy yo? Perdónenme la vida, yo estoy... Yo creo que abrió apenas el... Papá, el tío te va a venir a Navidad este año. No, hay, den un segundo. Gracias, la gente se distancia. No sé dónde lo tengo. ¿Dónde un segundo? ¿Quién? Me silencio yo. En lo que la maestra ahí soluciona. Debes de tener alguna pestaña de Safari abierta con los videos. Pasa hasta en los mejores Zooms, no se preocupen. Sí. Yo pensé que era yo. Como agradecerles que nos hayan presentado esta organización. La verdad es que yo no la conocía y creo que varios de las personas que nos hacen favor de seguirnos cada sábado tampoco conocían de la labor que hacen, que es muy importante y que es muy valioso como esta necesidad que tienen de generar información, de tener información, de tener datos, porque es conocer el problema y reconocer que estamos en esto. Y que una vez teniendo esta información, pues podemos actuar, ¿no? Yo me asumo ahora como una persona capaz, un cuidador capaz de las niñas y los niños que están en mi entorno. Y por supuesto que a mi sobrina y a mi sobrino, pues les voy a enseñar este semáforo y estas cosas que nos hicieron favor de compartir el día de hoy. Y en la medida de mis posibilidades, pues voy a apoyar a que la niñez del Estado de México esté bien y la niñez del país. Muchas gracias, Deberta. Yo que ya quité mi fiesta, que no me había dado cuenta que era yo quien ya tenía la fiesta aquí. No, pues también yo creo que hemos recibido una serie de información y de estrategias que nos permiten empezar a reconocer situaciones de riesgo y sobre todo empezar a trabajar antes de que nos enfrentemos a una situación de riesgo, empezar a trabajar con las niñas, los niños y los adolescentes para que tengan muy claro en quién pueden confiar y también muy claro qué es lo que no pueden permitir si les hace sentir mal, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias en verdad Valeria Abram y ya que Rosario no era la de la fiesta, ya que cierre el programa. No, no, no. Yo de verdad solo decir que rompamos el silencio, que es una de las cosas de las que siempre habla una organización tan importante como esta, que son estos esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil y que de verdad yo siempre desde que conocí el proyecto yo digo no hay forma que uno no se sienta comprometido con estos esfuerzos. Y sí, es importante romper el silencio, es un tema muy difícil. Casi nadie quiere hablar de este tema y justo por eso es importante, importante dar la voz y romper el silencio y decir sí, estos problemas tan lacerantes, tan graves existen y la única manera de poder erradicarlos es mirar al monstruo de frente. Así que la verdad es que como sociedad agradecemos muchísimo los esfuerzos que existen desde la sociedad civil, como es el caso de todos los distintos programas que están alrededor de Early Institute y particularmente el trabajo que hacen desde Alumbra. Es importante el trabajo que hacen y por favor síganlo haciendo, sigan existiendo y nosotros desde donde podamos, siempre estaremos dispuestos a echar una manita pues para poder erradicar este gravísimo problema. Por favor no dejen de pasar por las preguntas, que hay muchísimas comentarios que quizá puedan ustedes apoyar dando los datos. Hay gente que está pidiendo los datos y bueno pues muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Bueno pues, no bueno, Valeria, Valeria. No, 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 es solo eso. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio, por hablar de este tema y pues por permitirnos platicarles un poquito de lo que se está haciendo y cómo podemos prevenir. Abraham, ¿quieres comentar algo para el cierre? Agradecer, agradecer, insistir en el agradecimiento y felicitarlas por estos espacios tan loables que hacen al margen de las funciones que tienen como investigadoras, como docentes, como funcionarias. Les felicitamos y les agradecemos el espacio que brindan para Alumbra y para Early Institute. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles también a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que han dejado también ahí sus comentarios, sus inquietudes, sus también aportaciones. En verdad, mil, mil gracias. Y como les decíamos al principio de esta sesión, con este tema que abordamos el día de hoy, estamos cerrando la primera etapa de este seminario. Vamos a hacer una pausa, vamos a disfrutar del ambiente de Sembrino, vamos a seguir cuidándonos, que no ha sido un año sencillo, este año pandémico, y que pues tenemos que no bajar la guardia, como nos han dicho, para poder tener un buen inicio de año y esperar a que la vacuna llegue con todos los cuidados y que lleguemos al tiempo en el que podamos vacunar y que se pueda tener el control de esta pandemia. No saben todo lo que nos ha hecho sentir bien y todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos crecido con cada uno de nuestros invitados que hemos tenido a lo largo, pues ya no sé de cuántos meses y cuántas sesiones llevamos, porque creo que Rosario lo tiene con mucha más claridad el número de sesiones. Arely está contando los meses. ¿Cuántos meses son, Arely? Ocho meses. Ocho meses, que nosotros pensábamos que iba a ser como de un mes y bueno, pues el confinamiento sigue. Rosario, ¿sabe cuántas sesiones hemos tenido? Sí, la primera sesión fue el 9 de mayo y en total con esta son 27 sesiones, 27 sábados consecutivos, estando acá con una comunidad que se ha logrado formar alrededor de todo esto. Y la verdad es que las principales agradecidas somos nosotros porque hemos aprendido una cantidad de cosas, un montón de temas, desde, ya lo decíamos, desde algunos muy jocosos y divertidos, que la verdad está muy bueno eso, tenerlo en sábado, hasta otros urgentes y lacerantes, como el tema que tratamos el día de hoy. Ha habido como de todo. Y la verdad es que hemos tenido una cantidad, hemos tenido estudiantes, hemos tenido sesiones con más de 10 participantes y sesiones solo con uno. Ha habido canciones, Pedro Comini cantó para nosotros en algún momento. Creo que hemos abordado todo tipo de temas, ¿no? Así es, el sábado pasado, los gustos culposos, pero que nos hacen muy felices. En fin, hay una serie de aprendizajes, una serie de acompañamiento que nos ha hecho sentir particularmente a Rosario Aureli y a mí, nos ha hecho sentir muy bien, nos ha permitido sentirnos acompañadas durante estos ocho meses. Y bueno, pues... Pues si me lo permite, solo voy a decir así, en términos generales, los temas que tratamos. La primera sesión fue muy buena, hablamos sobre el amor en tiempos de COVID, a distancia, hablamos de Tinder y todas estas aplicaciones, a distancia, para que, ¿no? Cuando empezaba la pandemia, después hablamos de los retos de la educación, hablamos de salud mental, de la violencia contra mujeres, home office, tuvimos un panel de estudiantes de distintos países, hablamos de los retos de las amas de casa, modelos de negocio, hablamos en el marco de amor, amor es amor, en el marco del día LGBT, hablamos de fake news, de ciencia, de tiempo libre, de familia y medios, hablamos incluso de veladas literarias, hablamos del libro de Como Hombres, desde Colombia, hablamos de las series de televisión favoritas, de los problemas con los vecinos, de anime y K-pop, hablamos de las fiestas de la Vendimia en Baja California, de depresión, hicimos un programa de cuando Mafalda, vamos, y Kino, y Kino, también hablamos sobre el chorizo, y los mosquitos de Toluca, sobre el banco de alimentos, sobre recomendaciones a profesores por parte de alumnos, de las brujas, de la cerveza, placeres culposos, y hoy concluimos justamente con este tema de la, de la erradicación de la violencia sexual. Van a reclamar, porque no hicimos un programa sobre Maradona, que lo prometemos que lo tendremos para la siguiente temporada del seminario, y bueno, pues cerramos nuestra sesión en Facebook el día de hoy, deseándoles felices fiestas de sembrinas, agradeciéndoles infinitamente su acompañamiento, y pues a recargar buena energía, buenas vibras, a seguirnos cuidando para que podamos encontrarnos en el 2021. Muchísimas gracias Valeria Abram, de manera particular, muchísimas gracias Rosario, Ariely, ha sido también un gran, gran aprendizaje para, para, para las tres, este, y bueno, pues para quienes nos acompañan, mil, mil gracias, aquí nos encontramos el próximo año.